Hey que pasa chavales, el video de hoy es un video que mucha gente me ha estado pidiendo últimamente y es más que nada que os muestre la configuración que tengo en mi PC que os muestre la configuración que tengo en Fortnite ahora mismo mi sensibilidad y aparte de eso también los binds que tengo ajustados a este juego el otro día se pasó un chico por mi canal de Twitch que me siguió y aparte de eso se suscribió y me dijo de que se puede hacer un video entonces ya que estoy a provecho y os muestro como tengo Windows ahora mismo customizado a lo que me refiero con customizado es que es como lo tengo ahora mismo configurado como tengo el fone también con que resolución y demás ya que seguramente hay mucha gente a la que le interesa bastante como tengo mi PC ahora mismo y quiero aclararos de que voy a hacer dentro de poco un video acerca de un M.2 que es como un SSD o sea es un disco para que me entendáis y en el que he estado haciendo pequeñas pruebas testándolo y demás y que haré un video relacionado con eso dentro de poco así que ya sabéis así que no me rollo más ya sabéis os voy a mostrar todo con mi PC ahora mismo como lo tengo configurado ya que lo formate hace un par de días y lo he vuelto a configurar no tengo del todo las cosas que tenía antes configuradas pero bueno son las cosas esenciales que he tocado ahora mismo que creo que a muchos de vosotros os va a interesar si queréis configurar vuestro PC y Fortnite así que dicho todo eso ahora ya sabéis que si hay veces muchísimos os suscribís dejadme los comentarios a cuántos FPS jugáis y que más videos de este tipo queréis que suba así que no me rollo más y vamos con el video recuerda que puedes suscribirte para apoyarme ya que es una buena manera de estar atento a los próximos videos que voy a subir y de activar las notificaciones para que te lleguen todos los videos aparte de eso si te haces miembro del canal vas a tener diferentes ayudas personalizadas por mi parte que yo obviamente voy a estar agradecido si te unes también tienes una playlist en la descripción del video donde tengo todos los videos ordenados uno por uno para que les eches un vistazo yo de ti iría a verlos aparte en el caso de que te interesen los periféricos que estoy usando te dejo en la descripción del video también los links para que les eches un vistazo y los compres en el caso de que te gusten así que todos los periféricos que te dejo en la descripción del video los he usado yo y te lo recomiendo como ya he dicho el link en la descripción del video y por último si quieres apoyarme se les hace muchísimo si usas mi código para solo la tienda y aparte de eso si me pasas un video por Discord usando mi código o comprándote algo te daría un rol especial así que gracias de antemano lo primero de todo que os voy a enseñar será la configuración que tengo en Fortnite ya que es algo mucho más sencillo de enseñar y es mucho más rápido nos vamos a ajustes ahora mismo habréis notado que tengo la resolución estirada lo tengo bugueado ya que muchas veces suele pasar estas cosas con Fortnite pero bueno, el V4 es que estoy usando la 1920x1080 pero estoy usando la 1698x1080 que bueno, si la pongo aquí también me sale lo mismo pero bueno, que no estoy usando esa resolución lo siguiente lo tengo capado a 360 FPS lo tengo así ahora mismo y luego si mucha gente me pregunta cómo tengo configurado en plan, por qué se me ve así de brilloso el juego es porque tengo un filtro 9S que hace que se vea de una mejor manera lo siguiente ya sería todo esto lo tengo en bajo ya que obviamente Fortnite ahora mismo no hace falta nada más y estas dos opciones hay que tenerlas siempre desactivadas ya que no renta nada tenerlas activadas lo siguiente pues lo tengo en automático todo esto lo tengo desactivado porque no funciona habrá gente que a lo mejor sí quiera tenerla activada pero bueno, yo en mi parte no tengo lo de las repeticiones activadas ninguna porque sinceramente no me hace falta esto lo tengo así si queréis copiarlo no es muy esencial esta parte de aquí pero bueno, la muestro la otra que me piden bastante es la sensibilidad que uso ya que hago 360 constantemente y bueno, aparte de hecho uso 1400 dpi 1450 para ser ese y bueno está la sens que uso desde hace mucho tiempo y esto lo tengo activado ya que cuando uso el doble movimiento pues hay que tenerlo así configurado para no tener ningún tipo de problema luego en el tema del sonido pues esto lo tengo en bajo esto lo tengo activado lo de los pasos y esto lo tengo así y luego en el de los subtítulos que a lo mejor hay gente que a lo mejor no lo sabe pero bueno, lo dejo por aquí lo tengo todo al mínimo desactivado, extra pequeño, blanco, ninguno y borrar y por último en Fortnite lo que voy a enseñar va a ser mis binds por si a alguien le interesa a ver, no sé si a alguien le interesa estas cosas os aconsejo de que os acostuméis a una configuración con la que os sintáis vosotros a gusto no que compéis las cosas de otra persona pero bueno ya que me lo piden no tengo ningún problema en mostrarlo así que bueno lo primero sería todo esto lo tengo así por default sprinto o sea para correr le doy al uno en plan de esta manera y lo siguiente ya sería esto de aquí recargo con la R saco el pico con la F las armas las tengo con la GTQ 4-5 la pared con una cosa con el botón lateral del ratón el suelo con la X escaleras con la C tejado con el otro como se dice con el otro botón detrás de ratón la trapa con la V y tengo aquí he señalado una cosita que es para darle al shift y que se me buildeé solo que se vería algo así y en parte es algo que reta bastante y a la vez no porque primero debes acostumbrarte bastante bien que de hecho Mr. Chabax lo tiene no sé si la gente lo sabe pero bueno es como que mantienes la tecla y no hace falta que des clic directamente se te pone es algo que está bastante bien pero que cuesta bastante acostumbrarse a mantener pulsado la tecla y ya lo demás sería que edito con la Z y bueno uso la ruedita y ahora nos vamos a ir al escritorio para que veáis como tengo configurado Windows lo primero que tienes que tener en cuenta es que yo hace poco formate el PC y bueno he vuelto otra vez a instalarlo con un sistema operativo de estos customizados y demás en los que te vienen todas estas cositas que te ayudan a optimizar el PC y sacarle el máximo de provecho a tu componente pero bueno yo ahora mismo lo que le he hecho a mi PC y os voy a mostrar las cosas que tengo tengo ahora mismo 28 procesos en segundo plano que es bastante poco tengo ahora mismo lo esencial en mi PC y bueno aquí lo de CPU lo tengo en 118 es por así decirlo bastante pero bueno puedo reducirlo ya que no he tocado muchas cosas de mi PC pero en sí no está mal ya que antes tenía el doble y eso que lo tenía entre comillas optimizado así que lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a a los archivos del juego y os voy a dejar esto en mi Discord que lo tenéis aquí os lo voy a dejar en la sección de descargas mi Game User Settings que sería este de aquí Fortnite Game Save Confirm Game User Settings lo copiáis de hecho ya que estoy ahora voy a hacerlo ahora mismo lo copio y lo subo mi Game User Settings User Settings vale perfecto os lo voy a dejar por aquí y ya vosotros cuando metéis mi Discord os lo descargáis y así lo copiáis y lo pegáis y ya se queréis modificar algo que en todo caso sería la resolución lo podéis modificar si no ningún problema os voy a dejar mi Game User Settings ahí luego lo siguiente que he hecho al configurar mi PC sería venirme aquí a estar apartado y vamos a irnos donde pone juegos y todo esto lo tenemos desactivado si eres una persona que a lo mejor nunca lo ha hecho pues te recomiendo que lo desactives todo 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 lo que es todo ya que nada de esto te va a servir sinceramente nadie lo usa y demás y lo siguiente sería darle a esta opción que yo no la tengo habilitada porque sinceramente no me había acordado pero que te la recomiendo bastante ya que en muchos vídeos siempre digo que activéis esta opción porque va a venir bastante bien para que así luego los juegos os vaya mucho mejor de hecho la propia opción lo dice reduce la latencia y mejora el rendimiento tendrás que iniciar el PC para que se hagan efectos así que ya sabéis activáis yo de hecho también lo voy a hacer ahora y luego la reiniciaré y aquí abajo lo que vais a tener que hacer será meteros a el disco lo que alcé buscar fortnite archivo de programa epic games fortnite fortnite game binaries windows 64 y aquí ponéis las tres primeras excepto el launcher excepto el launcher no lo pongáis poner las tres primeras la vais a agregar y lo ponéis que sea como que esté en alto rendimiento perdón y eso así serían con las tres lo siguiente que he hecho también ha sido venirme a privacidad y esto es algo que recuerdo bastante a muchos de vosotros y es que todas estas opciones las tengáis deshabilitadas en general en voz lo desactiváis personalización de entrada de manuscrita también que lo quitéis comentaros y diagnósticos esto también bueno aquí no os deja modificar muchas cosas pero bueno os lo dejáis tal y como está y el historial pues si os deja modificarlo tenéis que deshabilitarlo todo la ubicación la podéis quitar también ya que esto sinceramente a no ser que tengas un portátil y demás y que hagas viajes no te va a hacer falta la cámara si usas la webcam para hacer directos y demás pues sí no hace falta que la desactives y el micrófono es lo mismo esto sí que hace falta que lo desactive porque nadie usa esto activación por voz nadie lo usa las notificaciones esto es algo que os va a venir bastante bien que la desactivéis para que no os moleste información de la cuenta lo desactiváis contacto lo desactiváis calendario también llamadas telefónicas también historial de llamadas correo todo esto nadie lo usa sinceramente mensajería señales de radio y esto es muy importante que lo deshabilitéis o que elijáis cuáles queréis quitar yo en mi caso las tengo todas quitadas directamente porque no uso ninguna de estas la verdad y no me interesa usarlas así que os recomiendo bastante que las aplicaciones de segundo plano las deshabilitéis todas para que os vaya mucho mejor el PC esto seguramente lo note mucho más la gente que tenga un PC con bajos recursos y ya el resto pues esto tenéis que dejarlo activado así que por esto no rayéis mucho luego algo que recomiendo bastante es que si tenéis las actualizaciones de Windows y demás que las deshabilitéis para que así luego no se actualice y hay veces de que por desgracia vienen actualizaciones mal hechas y que por así decirlo bajan el rendimiento de vuestro PC a mi me ha pasado muchas veces de que se me ha actualizado y que sinceramente no va muy bien en los juegos o bueno al menos desde mi punto de vista cuando he estado jugando por ejemplo a Fortnite me ha ido muy mal así que yo lo recomiendo bastante de que si podéis deshabilitarlo que lo deshabilitéis ya que sinceramente no hace tanto falta actualizar el Windows lo siguiente vamos a irnos a aplicaciones y características y aquí os recomiendo bastante también de que como vienen muchas aplicaciones por default yo ahora mismo me he quitado bastantes y las que no puedo quitar es porque no me deja directamente como estas por ejemplo pero bueno las que podáis las quitáis por ejemplo el Spotify y todo eso lo quitáis porque sinceramente no hace nada de falta yo recuerdo bastante que así lo quitéis para que luego no esté ahí y también tengáis más espacio en vuestro PC lo siguiente que os voy a enseñar sería dependiendo de si usas Discord o no que en sí casi todo el mundo lo utiliza y es que si usas Discord al menos desactives esta opción que es la de avanzado y quites estas dos opciones ya que hacen que luego a lo mejor pierdas rendimiento a la hora de jugar además esto se nota más cuando tienes un PC con bajos recursos creo que es evidente y esta opción también la de overlay del juego esta también la puedes quitar para que si no te parezca mientras estás jugando lo siguiente en el caso de que usas Google Chrome como yo por ejemplo que sinceramente me es mucho más cómodo que el resto de navegadores aunque hay otros navegadores que van muy bien para el tema de no perder rendimiento cuando estás jugando pero bueno os vais a configuración os vais a donde pone sistema y aquí os va a salir dos opciones que es si nunca las has tocado te recomiendo que las toques porque si no lo sabías muchas veces Google Chrome está en segundo plano sin que tú lo sepas a pesar de que lo cierres y te recomiendo bastante de que quites esta opción para que esto no siga así ya que por desgracia Google Chrome es muy bueno a mi parecer es el mejor pero consume bastante y aparte de eso también tienes la opción que tienes en Discord que es la de aceleración por hardware activada así que os recomiendo bastante que las desactivéis y luego de eso os pedirá que reinicieis el navegador pero bueno yo sinceramente siempre que mistoro el Google Chrome lo desactivo porque sé que es algo que me va a quitar rendimiento y aparte consume bastante vamos a mirarlo por aquí y ahora mismo solo con solo teniendo abierto dos pestañas tres pestañas ya me he estado consumiendo casi 300 megas de RAM que sinceramente es bastante y luego claro si estás viendo vídeos y demás por ejemplo este de aquí voy a quitar el sonido seguramente suba bastante más 500 megas sinceramente Google Chrome es un navegador que consume bastante y aparte se abre muchas más cositas en plan muchos más servicios aparte de Google Chrome entonces por eso os recomiendo bastante de que quitéis esas opciones porque seguramente lo nutréis mucho más lo siguiente que os recomiendo bastante en el caso de que tengáis periféricos en Logitech como es mi caso que tengo el G502 es que si usáis este programa que es el Logitech G-Hub que es para configurar los colores para configurar las teclas para configurar el DPI y todo eso bueno recomiendo bastante de que una vez que hayáis configurado vuestro DPI que lo guardéis y que desinstaléis este programa ya que al menos yo ya lo sabía desde hace tiempo pero bueno hace poco miré vídeos en TikTok que estaban o sea que la gente se estaba dando cuenta de que este programa en segundo plano te da bastante impulaz y yo en ese momento lo notaba de hecho lo dejé de usar porque no me hace falta una vez que tengas puesto tu DPI o lo que sea en tu teclado ya lo desinstalas y ya no hace falta que lo tengas todo el rato abierto porque en esta parte de aquí se queda abierto y sinceramente yo me di cuenta de que al menos en cuanto a input lag no de FPS de input lag lo notaba bastante de que no me iba igual entonces directamente lo configuré para tener el DPI siempre que no se toque y no se me muevo y así me lo desinstalé y ya nunca más tener que instalármelo porque sé que me va me va a causar problemas de ir por el lado o de ley a la hora de construir y demás ya ves esto es una recomendación mía que hace poco como ya he dicho he visto vídeos en TikTok que se habían dado cuenta yo ya lo sabía desde hace bastante tiempo pero bueno ya que lo he visto pues mejor decirlo en este vídeo así que lo sepáis y que le quito usar este programa una vez que configuréis las cosas ya que sinceramente no hace falta lo siguiente sería meternos a ejecutar le dais a la tecla de Windows más R le dais ponéis msconfig y en este apartado lo que vais a tener que hacer es darle a arranque y donde pone sin arranque we lo activáis y luego os metéis a opciones avanzadas en opciones avanzadas vais a tener que darle al número de procesadores y vais a elegir el máximo que tengáis luego de eso aceptáis aplicáis y os va a pedir que reinicieis pero bueno yo en mi caso no lo voy a hacer y lo último que yo he hecho y que sinceramente no voy a hacer más será customizar por así decirlo en mi PC al menos por ahora de tener programas de estos que te ponen wallpapers animados es algo que he dejado de hacer desde hace un tiempo y lo único que hago es poner un fondo de color sólido y que sea de cualquier color como esto por ejemplo que sinceramente no quedan mal a mi parecer y que son mucho más minimalistas ya que así luego pues no tienes que poner un wallpaper no tienes que abrir una aplicación que tenga movimientos en 3D y demás que es algo que luego luego a lo mejor si te da igual pues puedes tenerlo pero claro obviamente si tienes un PC con bajos recursos que es como la gran mayoría de personas tienen y que ven mis vídeos pues es algo que recomiendo bastante de que lo pongáis así color sólido y que elijáis el color que más os guste en mi caso sería este de aquí por ejemplo o este de aquí pero bueno así luego os quitáis problemas de rendimiento y demás yo sinceramente lo aconsejo bastante porque lo he hecho y la verdad que ya la verdad no me apetece mucho instalarme programas de esos ya que hay algún que otro que a no ser que pagues te viene con virus y demás así que os recomiendo bastante de que no estaréis mucho de esas cosas y que si queréis el máximo rendimiento que pongáis esto así con un color sólido de Windows y ya está si no os rayéis mucho la cabeza por estas cosas y por último lo que os voy a enseñar aparte del vídeo que os prometí que dije al principio del vídeo que lo subiría dentro de poco sobre la comparativa de tener un disco un disco de estos que se tiene de toda la vida a tener un M.2 que es como un SSD mucho más rápido y que os va a beneficiar a muchos de vosotros y que seguramente muchos de vosotros a lo mejor no lo sepáis pero bueno activad notificaciones para no perderos ese vídeo porque os va a hacer mucho la pena que lo veáis y por último y algo que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta es que Fortnite acaba de quitar la opción esta de verificar en este apartado porque si sigue estando pero le tenéis que dar a gestionar porque hay mucha gente que luego verifica el juego y que ahora ya no aparece de la misma manera así que bueno os recomiendo bastante de que verifiquéis el juego antes de jugar o cada 3, 4 días o cuando haya autorizaciones de que lo verifiquéis para que así pues si hay errores y demás os lo corrija lo menos desde mi punto o sea yo al menos desde mi parte siempre lo he hecho así y obviamente vamos a ir a opciones y tienes que tener siempre quitados la opción de texturas en alta resolución el Fortnite acaba de hacer que esta opción prácticamente no se instale cuando te instalas Fortnite desde el principio y es algo que veo bastante bien ya que antes se te instalaba el Fortnite de por sí y se te instalaba también las texturas en alta resolución y luego tienes que instalarlas tú por tu parte ahora Fortnite lo que he hecho ha sido directamente solo instalar Fortnite y las texturas en alta resolución a no ser que tú las quieras no se te instalan y es algo que veo bastante bien eso sería prácticamente todo lo que tengo ahora mismo en mi PC modificado para que me tire bien y así hacer directos y demás ya sabéis que tengo una playlist en mi canal de YouTube en el que os enseño muchos vídeos que he hecho a lo largo de este año que va a venir muy bien a muchos de vosotros ya que lo tengo todo organizado y que si queréis ver alguno o que no lo habéis visto todavía y a lo mejor que os preguntéis si lo tengo ya sabéis echar un vistazo lo tenéis en la descripción del vídeo la playlist que yo sinceramente creo que va a venir muy muy bien a muchos de vosotros ya que cada dos por tres me digan mensajes de parcero hace este vídeo hace este otro y ya los tengo en el canal y bueno a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis todavía pero bueno lo dejo ahí tenéis la playlist como ya he dicho en la descripción de cualquier vídeo que veáis y ahí ya podéis ver el vídeo que queráis elegís cuál queréis ver ya que tengo un montonazo de vídeos y bueno seguramente os ayude y ya me dejáis en los comentarios como ha ido así que dicho todo así que dicho todo eso espero que os haya molado bastante el vídeo si queréis apoyarme os podéis unir como miembros al canal os podéis suscribir y activar notificaciones así que hasta el próximo